No les pasa que cuando están en entrenamiento siempre hay alguien presumiendo la moto Y cuando se la pides no te la presta Nadie se burla de los seguidores de Pablito Por eso el día de hoy te voy a enseñar a sacar la Monster Pero recuerda que es solo para los seguidores de Pablito Así que no te olvides de reventar ese botón de me gusta y de suscribirte Y se marchó Si los elefantes... ¡Con permiso! Si los elefantes hacen... ¡Con permiso! Mi momento ha llegado Ahora sí a presumir la Monster Pero no hagan esto Se me atrancó pero ese no es el punto Ahora todos te dirán ¿Cómo la sacaste? Y tú les dirás ¿Quieren la Monster? Y ellos dirán Sí Y tú finalmente harás esto Ha 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 Gracias.